Dios está aquí Puedes sentirlo Dios está aquí Déjate abrazar por Él Solo tienes que abrir el corazón Solo tienes que abrir el alma Dios está aquí Puedes mirarlo Míralo Dios está aquí Déjate mirar por Él Solo tienes que abrir tu corazón Solo tienes que abrir tu alma Solo tienes que dejar que te abrace Que te quiera Que te dé todo el amor Que ha deseado Dios está aquí Aunque no lo veas Dios está aquí Aunque no lo creas Solo tienes que dejar de alcanzar por Él Solo tienes que dejar de amar Dios está aquí Para ti Para ti Dios está aquí Por mí Dios está aquí Y canta para ti Para ti Dios está aquí Por mí Dios está aquí Oh, oh, oh Oh, 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 oh oh Están aquí, están aquí Solo tienes que dejarte alcanzar Solo tienes que dejarte Amar 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 Amar